Compadre, comadre, este sábado y domingo no cocine, mejor véngase a West Valley Billers por unas ricas carritas recién hechas, al estilo Michoacán, con sus tortillitas hechas a mano, también tenemos menudo calientito, todas las órdenes son para llevar, para que las disfrute en casa con la familia. West Valley Billers, en el corazón de West Valley, 4669 West 3500 Sur, en West Valley City. Estamos seguros de nuestro sabor, que si tú eres cliente nuevo, te damos un taco gratis sin compromiso. Sábado y domingo estamos abiertos desde las 8 de la mañana, 4669 West 3500 Sur, en West Valley City. Si quieres más información puedes llamar al 801-968-2200. Carnitas estilo Michoacán, pero que sean de West Valley Billers. Gracias por ver el video.